¡Ay! ¡Qué relief! Me siento tan a gusto, ¿saben? Me siento tan contento, también dame unas pesas. Miren, lo que Luis anoche puso arriba para detener un plástico, para que no se nos metiera el agua. ¿Y qué le dijo Oscar? Que las ardillas se iban a poner bien ponchadas. ¡Santo Oscar! Bueno, ya vino el señor que arregla los techos, y no creen, ahorita os voy a mostrar las fotos, yo no las he visto, pero Luis me mostró fotos. ¿Saben qué es lo que estaba causando el problema de las goteras? ¿Han mirado durante todo el verano, y el otoño, y la primavera, esas lovely, beautiful, ardillitas hermosas y preciosas? Pues son las ardillas. No, no, no saques Luis, es como se puede ver en el video. No, es que de veras, esas ardillas hermosas y preciosas son un desmadre, se metieron abajo de las tejas, y empezaron a comer, 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 acabaron con madera, y eso me imagino que tiene todo el verano, la primavera, no sé desde cuándo, y destruyeron esa parte, un hoyo, en donde se estaba metiendo el agua. Pero ya vino el hombre, ya nos lo arregló, nos dijo, ¿saben qué? Ya duérmanse tranquilos, no va a pasar nada, déjenme ver las fotos. A ver, esta es la foto, es que no se alcanza a ver. Aquí está el señor, señor. Ese es el, o sea, ese es el papel. No, no, este es, aquí te he enseñado el papel, espera, espera. Es que yo no puedo, este es un desmadre. Ahí está, mira. O sea, este papel, pero ¿por qué eres en Estados Unidos? Hacen las casas de papel, les digo, errores. Es un tipo de insulante. Ok, y ahí se comieron las, es como un tipo maderita, papel, ¿no? Sí. Y ahí se comieron las ardillas, caca, 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 comieron. Hija, y había tierra, bueno, la comidita ahí está de las pinches ardillas. Sí, sí, sí. O sea, ahí vivían. Tarugas. Oh, my God. Está cochinísimo. ¿Qué es eso? ¿La chimenea? Esto es parte de, de, de la área, para que salga. Ah, la ventilación, ok. De la situación. Hijo de su madre. Y todo eso destruyeron. Tengo que, pero voy a volver dentro de un par de semanas para arreglar algunas cosas más. Por ahora ya. Ya se arregló todo, Valentinita, por el momento. Ven, ya no, ya no más preocupación, chiquita. Ya estamos tranquilos. Oye, ay, nos vemos. Si a ti tanto que te gustan las ardillas, mi niña. Tanto que te mantienen ocupada las ardillas, mi amor. Nos estaban dejando sin casa las mendigas. I love you, Vale. I love you, mi amor. ¿Estás haciendo frío, lloviendo, mi amor? ¿Cómo te puedo llevar a caminar? Ahora sí vamos a celebrar el día de los enamorados como se debe. ¿Por qué? Ay, 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 ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya. Ya no se va a mojar la casa. Ya podemos dormir tranquilos. ¿Qué ha pasado en esta casa? Oye. Hey, Google. Turn the light on. Hey, Google. Ah, pinche Google. No me hace caso. Hey, Google. Turn the light on. Las travesuras que ha hecho mi bebecita. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué pasó con esta servilleta? Y los dentales. Mira, bolsas. Mira. ¿Qué basura? Qué bonita la niña traviesa. Eres una hermosa. Eres una hermosa, mi amor, chiquitita. Nadie te va a regañar. Te quiero. Te quiero, mi amor. I love you so much. Yes, you're so beautiful. You are perfect. I love you so much, mi chiquita. ¿Quieres jugar conmigo? Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Jugué con papá, mi amor. Happy Valentine's Day. Es el día de Valentina, mi amor. Ay, chiquitita. Oye, tu hermano Tito es el que está apenado. Tito, it's okay. Vente. Tito tiene una pena. ¿Y a Valentina? ¿Le vale cacahuate? It's okay. Ay, baby. Es el día de los enamorados. Te amo. Mira. 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 ¿Qué dice aquí, baby? Love you. Love you too. Oh, it's a love. Perdón. Amor. No me hagas enojada. ¿Yo qué hice? Fue Valentina. No, tú. Es tu culpa. Mi culpa. Ay, chiquito. Te amo. No dejes olor a comida en esas bolsas. ¿Pero esa travesía tan traviesita, mi chiquita guapa? Bueno, pero yo sé lo por eso. Tú no tienes consideración de la gente que trabaja en esos negocios. Luis. Es que ¿de qué culpa me culpas a mí? ¿De qué culpa? Tú pones servilletas. ¿En dónde más los voy a poner si no a la basura? ¿En la basura? Fue lo que hice, papi. Eso es reciclaje. Tú bien sabes que la gente que trabaja en eso no va a reciclar tú. No, no, no. Tú estás exorbitando todo. No, no, no. No le hagan caso a Luis. No le hagan caso a Luis. Oye, papacito. ¿Papacidad para entender eso? Me dice que un chichero piensa más que yo. Pinches chicheros ni siquiera tienen pies para caminar. En el día de San Valentín. Muchas felicidades. Ay, qué bonito tu amor. Oye, todo mundo pregunta. ¿Y cuál es el...? Ahorita deja de cenar primero. ¿Cuál es el mejor consejo de amor? No quiero que nos des el mejor consejo. Quiero que nos des el peor consejo de amor que te han dado en la vida o que tú piensas que ha sido el mejor para ti, pero que realmente es el peor. No regañen a su marido el día del amor y la amistad. El peor consejo de amor gordo. ¿El peor? Sí. A ser honesto. Ay, cabrón. No le hagan caso. Luis, se supone que esto es para que la gente aprenda algo. Se nutra. Sean mejores. Tienes con tus hartas de mensadas. Diciéndole a la gente, no sean honestos. Si su matrimonio no hubiera durado toda la vida. No. Sean honestos. Honestidades se presta a longevidad. ¿En serio piensas eso? Hijo de tu madre. ¿Qué vas a hacer de cenar entonces a las 8 de la noche? Nada. Hoy, 14 de febrero, jueves, empieza la segunda temporada de Velvet Collection. Si usted miró esa serie que yo se la recomendé hace años, no sé hace cuánto tiempo, la serie Velvet española, pues salió un spin-off. Salió como otra serie de esa serie que se llama Velvet Collection. Y está la primera temporada. Ahora está la segunda temporada. Y estoy que me muero por verla, pero tengo mucha hambre. Ahorita voy a ver de qué es lo que se trata. Fuimos al súper y Luis me compró. Que dice que me granola para que me calle porque no me voy a hacer de comer. Él me había prometido pizza o comida india. Ustedes escucharon, ¿no? Que porque se ahorró el dinero del regalo para darme de cenar. Y miren, ni uno ni el otro. Me quedé como el perro de las dos tortas. Que rico. Pues voy a prepararme algo rápido de cenar. No sé qué me voy a hacer. Algunas sardinas apestosas. Algo que tenga proteína. Y luego vamos a ver la serie de la serie. Son las ocho de la noche apenas, mi amor. Bueno, pero ¿por qué nada más tengo yogur y...? Que nada más me como un yogur... Estás viendo que sufro de malnutrición y tú... No. Que me como un yogurcito. Ay, baby. Pero tú estás bien nutridito. Con un yogur, ¿te pasas? No, 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 no. Hola a todos. Gusto verlos de regreso en ese canal de vlogs. Perdón, que tenía como un par de días que no... que no les actualizaba nada, pero he estado muy ocupado, muchachas. Haciendo... más bien produciendo la vida. Ah, ya estoy por terminar mi certificación. Ya estoy en el último... ¿Cómo se puede decir? Pues en los últimos dos libros ya estoy por presentar mis exámenes finales y recibir mi certificación. Para los que se preguntan de qué certificación, de qué hablo, pues... Ya les comenté hace como tres meses. Comencé a hacer una certificación para convertirme en un skin care coach o en un asesor de cuidado de la piel. Y... y es lo que he estado haciendo últimamente y me he ocupado y me he dormido a noche y me he despertado temprano y de todo para poder lograr terminarlo en tres meses. Por lo regular la gente se toma hasta seis meses, pero yo lo estoy haciendo en tres meses porque tengo el tiempo, porque trabajo desde casa y tengo tiempo de estudiarlo bonito, bonito y... Dale, 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 dale. Hoy tuve la llamada con mis instructores y va todo muy bien. Así que en esas estoy. Ya luego cuando termine mi certificación, pues les voy a decir qué es lo que voy a hacer, mis servicios y todo ese tipo de cosas. Pero por el momento voy a preparar la cena. ¿Quieren ver lo que voy a hacer de cenar? Déjenme les muestro. Bueno, acá traigo los ingredientes. Los acabo de traer. Pimente todo. Todo eso es lo que vamos a preparar. Pim. Necesitamos esto que está aquí para preparar una ensalada griega lo más auténtica posible. Ajá. Lo más auténtica posible. Tenemos todos los ingredientes. Ahorita que... que pe... ahorita que prepare todo, les voy a decir paso a paso cómo se prepara una rica ensalada griega. Gracias. Pues aquí está mi ensaladita. Miren, les voy a mostrar todo lo que tiene. Tiene tomates cherries. Tiene pepino. Tiene pimentón verde. Como la... Sí, sí. La ensalada griega tiene pimentón verde. Tiene cebolla morada. Ellos la hacen como que larguita. Yo la compré ya así media cuadradita porque a mí no me gusta pelar cebolla porque me da asco y porque me hace llorar. Pero sí me gusta comérmela. Entonces, ya que tenemos todo esto, uno de los ingredientes estrella es el orégano. Bueno, yo compré el orégano sequito y le vamos a poner... no mucho, pero suficiente para que haga saborcito. Mire. Uf, es que esto es lo mejor, muchachas. Esto es lo mejor. Y necesitamos ponerle olivos. Olivos calamata. Olivos calamata. Suficientes. Estos yo los compro ya en el súper. Ya me los venden así. O sea, son del día. No es de que estén enlatados ni nada. Sino que ahí los preparan. Lo mezclamos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Falta uno de los ingredientes estrella. Un buen aceite de oliva. Busquen aceite de oliva prensado en frío. O sea, aquí como dice ahí, prensado en frío. Es lo mejor. Sí, sí. El aceite de oliva prensado en frío es de calidad y es un poco más costosito que los aceites de oliva regulares. Y se le pone suficiente. La dieta mediterránea se le pone suficiente aceite de oliva. No tengan miedo a ponerle tanto. Sabe rico. Y vean esto. Le pone esto. Le puede poner hasta más aceite de oliva si quiere. Y tarán. Falta lo importante. Que es queso feta de oveja. Así. Se le pone enterito. Por lo regular aquí en Estados Unidos lo hacen como que pedacitos. Pues no. Los griegos no hacen eso. Los griegos ponen el pedazo de queso feta ahí completo. Y listo. Esa ensalada está riquísima. Se la puede comer por sí sola. La puede acompañar con sus otros alimentos. Y mire. Delicioso. Si quiere le puede poner un poquito de vinagre balsámico también. Si gusta. Yo no lo voy a poner. Yo simplemente así. Y ya está. Buen provecho. Venga mi hija. Venga. Venga mi hija. Venga. ¿Cómo está mi chiquita? ¿Por qué tiene pena? Es que Valentina no puede rimarse conmigo cuando Tito esté conmigo. Y Tito se acaba de bajar de mis piernas. Y ya Valentina se quiere rimar un poquito. Lo que pasa. Que Tito es bien celoso. Y no puedo acariciar a Valentina. Cuando estoy acariciando a Tito. Porque a Tito le se enoja. Se molesta. Y le gruñe. Le gruñe. Le gruñe. Le gruñe. Le gruñe. Le gruñe. Así que necesitamos tiempo para cada uno. ¿Verdad? Porque Tito no es compartido. Y yo no he compartido con mi chiquita. Mi amor. Y Valentina respeta a Tito. Pero Tito no respeta a Valentina. Son chingaderas. Son chingaderas mi chiquita. ¿Quién te ama? ¿Quién te quiere? ¿Quién te aprecia? ¿Quién te... Todo. ¿Quién? 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 Nosotros nos queremos con toda la vida. Por toda la vida mundial, internacional de Forever and Ever. ¿Qué es eso, baby? ¿Una cámara infrarroja? Una cámara infrarroja. ¿Qué es eso que nos puede ayudar a investigar? La diferencia más que nada en temperaturas. Por ejemplo, si te fijas... Ah, mira, por ejemplo. Ahí viene la muchacha. ¿A Valentina? ¿Te fijas? Se pone rojo donde está Valentina. Sí. Verde, perdón. Más que nada, todo cuerpo... ¿Humano? Tiene radiación. No, todo cuerpo tiene radiación. Ok. En cuestión de la cantidad de calor que emites. Que, por ejemplo, si te fijas... ¿El verde qué es? Eso no es simplemente para ver las diferencias en colores. Puedo cambiar el color que yo quiera. Por ejemplo, ahí viene la chica. ¿Y cómo decimos? O sea, ¿cómo interpretas eso? Puedo medir la diferencia en temperatura, por ejemplo, entre un objeto y otro objeto. Por ejemplo, si te fijas que he comparado, Tito, con... ¿Valentina? Con el piso y todo tiene temperatura diferente. Tito, ¿tú estás rojo, Tito? Pero, por ejemplo, fíjate en el techo. ¿Cuánto está el techo? El techo, aquí, por ejemplo, quieres ver consistencia. Quiero consistencia que, por ejemplo, no se ha filtrado el agua. No, si te fijas... O, si le pones aquí, se va a poner bien rojo. Pues, quiero que lo veas acá. Sí, está verde, baby. No hay nada, está azul. O sea, ves que no hay diferencia en... Sí, sí, sí. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer acá. Da, muevele, 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 muevele. 27 grados centígrados. ¿Vigas? Ya empieza... Eso ya empieza que hay diferencia en temperatura. Dale más, dale más. ¿Te fijas? Está rojo. Está bien húmedo. Está húmedo. Oh, my God. Entonces, eso, eso, por ejemplo, usted te va a identificar para que no se... En el futuro, para que no se acumule bacterias. Ah, no. Por ejemplo, ¿te fijas? Aquí donde estaba toda la... El ralagua. A ver, toda esta del agua estaba ahí acá. Aquí está rojo. ¿Dónde está apuntando el aparato? ¿Cómo te quejas? Luis se queda de que ya no le hago pa' café. Mañana, cuando él haga desayuno, yo le hago café. Si no, no le hago nada. Tengo a muchas mujeres aquí del Facebook, aquí del YouTube, muertas de la envidia. Porque tú has querido a mi marido que les cocine pizza, que limpie los platos. Lo de siempre. Lo de siempre. Déjame tomar otro otro lado, ¿no? Dicen que soy bien abusivo. ¿Qué? Porque me aprovecho de ti. ¿Saben qué? Usted llama el abusivo. Yo le llamo marido inteligente. O sea, ¿a quién le dan pan que llore? Yo tengo un marido que es movido, que es inteligente, que le gusta hacer quehaceres y todo. Yo aprovecho eso. No me gustan. Me dicen que a mí no me gustan los quehaceres de la casa. Pues mire, no están equivocadas. Están bien correctas en lo que piensan. A mí no me gustan los quehaceres del... O sea, ¿a quién le gustan? A Luis yo creo nada más. A mí tampoco me gustan. No, entonces ¿por qué los haces? ¿Quiénes los haces? ¿Quiénes los haces? Ay, por favor, también te haces la víctima. Te haces la víctima. Yo sé, yo sé. Baby, tenemos dos noticias. A ver, dime la buena. Interesante. ¿Es la buena o la mala? ¿En cuál empezamos? La mala. ¿La mala? Vamos a empezar con la mala. Fíjate que un niño que se llama Vinny, muchacho de 21 años, desde que entró a la universidad, se tomaba hasta tres litros de bebidas energéticas al día. La del Monster, ¿saben? ¿La bebida del Monster? Se tomaba tres litros al día de bebida energética. Estaba en la universidad. Tienes que gastar. Tres litros al día y la compañía de Monster, la bebida energética, dice que nunca sobrepases los litro y medio. Entonces, este chico agarra una manzana, la muerde y sentió como que algo le crujió. Se le cayeron los incisivos, los dientes. Y luego fue al médico, luego al doctor. ¿Qué pasó? Y el señor de los dientes, el dueño de los dientes, le dijo, ¿sabes qué? Los tienes todos podridos. Y eso fue a causa de tomar en exceso de vida energética. Puede ser que pierda la dentadura. Se te pudre. Me entiendo. Yo tampoco, pero tienes ciertos ingredientes que hay ahí. El exceso que tomó. ¿21 años? 21 años. ¿En dónde? ¿Aquí en Estados Unidos? Sí. Se le cayeron los santos dientes. Pobre muchacho. Ah, sí, pobre muchacho. Pobre muchacho. Yo que él demandaba Monster. No, ¿verdad qué? ¿Para qué lo demandas? Si tu culpa fue tuya, porque tomaste en exceso. Tengo un warning, baby. Si usted tiene hijos que toma bebida energética, apaga eso, que es una falta de respeto. Y cuando estás platicando, estás mirando televisión. Ay, ¿por qué se nos movió la cámara? De veras, cuando tengo una mutación de hijos que son así, yo conozco a bastante gente que se la vive tomando bebida energética. ¿Tú usted se la llevabas? Yo cuando conocí a Luis, yo era mucho de Red Bull. Uf, pero no tanto de tomar tres litros al día, pero sí me tomaba varios al día. Y Luis vino y me dijo, ¿sabes qué? Dejas de tomar esas chingaderas o no cuentes con mi amor. Y fue una decisión muy fuerte para mí. Dura, 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 dura. Y dije, ok, si sigo tomando Red Bull, nadie me va a cocinar, nadie va a lavar los platos por mí. No va a tener criada. No va a tener criada. Y dije, se acabó. Prefiero la criada. ¿El Red Bull o yo? Sí, dije, ¿eh? ¿El Red Bull o yo? ¿El Red Bull o Luis? Y la buena noticia, baby, es de que Google va a lanzar unos nuevos tenis con una tecnología que te van a decir cuándo subes de peso. Eso me tiene feliz. ¿Así lo leíste? Te van a decir cuándo subes de peso y si tienes alguna otra abnormalidad en tus patitas. ¿Oh, sí? Sí. O cómo te paras o cosas así. Pero me encanta la idea de que, o sea, imagínate, o sea, ya no vas a comprar básculas. Te compran un par de tenis y te dicen, ¿sabes qué, cabroncito? Ya te subiste de peso. ¿Sabes qué, chiquita gordita? Ya te subieron las libras de peso. ¿Sabes qué, niña cachetona? Ya te comiste los tacos dorados. ¿Sabes qué? Bájale a la pizza. O sería increíble. ¡Wow! Me parece fenomenal. A mí me parece genial. Pero de verdad te crea algo más mágico. Que te pongas o que te abrigues o que algo y que te haga bajar de peso inmediatamente. Yo todavía sigo, yo sé que no va a suceder, pero sigo teniendo la esperanza de que muy pronto, antes de que yo me muera, creen un abrigo, una bebida, un algo, que uno se ponga, se sienta, se meta o lo que sea y te haga perder de peso en cuestión de una semana y te marque los abdómenes y todo. Yo no sé cuándo va a suceder algo así. ¿Una bebida? Algo, algo, algo que te pongas un abrigo, X cosa, que te haga perder, aunque te lo pones y te pierdas de perder peso en dos, tres días. ¡Qué mala gracia! Todo, todo, para no ir al gimnasio. No, pero yo estoy esperadito en la boca. Exacto. No, no manches. Ya saben que yo voy al gimnasio, pero yo no voy por gusto y Luis sabe esto y todo el mundo sabe esto. Yo, yo no voy porque lo disfruto. Yo voy porque lo necesito. Y si hubiera algo tan fácil que dijera, ¿sabes qué? Déjame, acuesto un rato aquí en el sofá a ver la colección Velvet. Tráeme una pizza y una pinche Coca-Cola, pero déjame, pongo el suéter que me va a hacer bajar de peso. Ah, yo sería el más feliz de la historia. Yo lo compraba. Yo lo compraba lo que costara. Me endeudara, no importa, pero lo compraba. Para todo, él ya estará en el sofá, si bien le gustó. No, te imaginas, sí. No, por eso, pero nos va a ayudar a bajar de peso y a estar bien torneaditos y así. Será magico. Tú que eres ingeniero, no te puedes inventar algo así, por favor. Y hay un tipo de fábrica. Fábrica me refiero a textiles. Ok, ¿y qué te hace? Bueno, hay, por ejemplo, los ladros americanos que utilizan en combate. Sí, pero ¿qué les hace? Tiene, supuestamente, fábrica, o sea, tela que tiene, supuestamente, inteligencia. ¿Pero qué hace? Espérate. Es que, ve al punto, papito. No, 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 es que tú, efectivamente, sume la barriga y yo te voy al punto. Dale. Ay. Este, lo que hace es en cuestión de una herida, te detecta la herida y te pone compresión. Baby, pero yo hablé para bajar de peso, no para hacer herida. Eso es un proceso, ¿no? Dale, chancita, ¿no? La herida que tenés que ir a quemar, miren, ya en una semana y media casi se me cierra, se me sana. Yo le pido una solución para bajar de peso y él me da una pinche tela para sanar heridas. No, baby. Bueno, el sobrepeso puede dejar heridas en el alma. Sí, cierto, puede dejar. Te ves calientita. A ver, déjame, muéstrale a la gente la máquina esta que no la han visto como... Ah, ya la miraron, ¿verdad? Miren, déjenme, les muestro la máquina de... Ay, ¿cómo se llama? De temperatura... ¿Cómo se llama? ¿Una cámara termal? Fermo, fermo. A ver, ¿cómo están las velas? Por ejemplo, ahí tienen las velas. Ay, qué novedad. Qué descubrimiento, baby. Obvio. No, no, pero... Enséñenme lo que no se vea. Eso es más obvio. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, aquí la chimenea. Sí, escapes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea... ¿No puedo checar a mi marido si se escapa? Ese no se puede. A ver, checa la caja fuerte atrás de ese cuadro. Baby. La caja fuerte atrás del cuadro. ¿Dónde están los billetes? Los verdes. No se notan. No se ven. Ya no hay. Ya no hay. La valentinita. A ver, dale a la valentinita. A ver qué tan caliente está. Ahí está. A ver, dale, dale. La temperatura de la valentinita está... ¿Es ese monigote verde? 22.6 grados. ¿Cuánto es ese en Fahrenheit? Va a ser como unos... No sé. 90 y tantos. ¿Estás tan caliente, mi chiquita? ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? ¿Cómo, mi amor? No, la apertura...